¿Qué es la cara de la entidad? En la fotografía de arquitectura y, por otro lado, que tocamos muchos temas de manera experimental o de manera particular para cada proyecto. Tenemos una parte de investigación. Tenemos clientes a los que les atrae la parte más ortodoxa, como de imagen de alta calidad, y tenemos otros clientes que les gusta compaginar esto con una cierta investigación de cara a desarrollar visualmente las ideas que tienen sobre la arquitectura que han proyectado. Entonces, creo que jugamos bastante al lado de los arquitectos que nos contratan. Nos metemos de lleno en distintos procesos creativos. Hay veces que apostamos más por una imagen más clásica cuando el proyecto trata de unos valores más clásicos y otras veces buscamos o intentamos ser capaces de buscar las maneras de meternos en una narrativa completamente distinta para transmitir ideas que no son las ideas, los materiales ortodoxos con los que se suele trabajar el arquitecto. Claro, es justo lo que yo iba a decir. De hecho, que con nosotros también generamos una cierta confianza en el que creo que se proyecta. Bueno, yo creo que el cliente se siente satisfecho y que se siente cómodo trabajando con nosotros, que eso también es importante. Y creo que eso, desde mi punto de vista, también se tiene que generar. Es decir, que si no existe un feeling, que no te sientes cómodo trabajando con alguien, pues en el fondo no vas a darlo todo. Y creo que eso es muy importante también. ¿Qué es el futuro? Si me preguntas solo por fotografía, diría que esa fotografía va a cobrar vida, por así decirlo. No sé si a modo vídeo, tal cual, o más inmersivo. Pero, no sé, me gustaría que fueran por ahí los tiros, más bien, creo yo. Sí, estamos completamente de acuerdo. Yo creo que el pensar en la fotografía como un medio tradicional, plano, impreso y estático, en el futuro quizás vaya perdiendo un poquito de relevancia como medio único y lo que vaya habiendo es un desarrollo, una mezcla de medios, técnicas, etcétera, que nosotros entendemos muy importante controlar. O sea, como el utilizar el medio que haga falta para conseguir transmitirla de una manera mejor y más emocionante la información. Ah, pues yo sinceramente puedo opinar sobre ello. Bueno, pero así como muy entre nosotros hablando, pues a mí me encantan las dos dualidades. O sea, la dualidad de estar inmersa en la última tecnología, en tocar cuando no existe y a la vez estar en contacto con la Tierra. O sea, que sí, me veo entre Nueva York y el capricho. Es que en el pueblo, en el mundo rural, es mi doble dualidad. Hay entre los rascacielos y el huerto, ahí me veo. Pero claro, esto es personal. O como me veo dentro de imagen subliminal, pues igual, trabajando desde la Tierra y desde lo virtual. Yo también creo que más o menos parecido, o sea, trabajando de vez en cuando un día a día más sobre técnicas afianzadas y como sobre lo básico y no perdiendo nunca la experimentación. O pues lo que te da la vida es el ir probando cosas nuevas y ir encontrando que si la arquitectura cambia, la comunicación tiene que cambiar. Exactamente.